Evocaciones vuelve su mirada al apóstol. Le trae a este salón la creatividad de Rafael Fuentes Rojas, Juan Ramírez, Guadalupe Palacios, Juan Luis Maceo, Rayne González, Raibel Freeman, Jovet Mendieta y Ramón Mesa. La expo, contentiva de alrededor de una veintena de obras, estará abierta al público hasta finales de febrero en la Galería Dos Columnas de la UNEAD. En sus palabras al catálogo, Luis Zamora Ramírez, especialista en artes visuales, escribió. Evocaciones formula un paralelismo conceptual que se evidencia a través de su propuesta. Las formas, los colores, soportes y técnicas se conectan para reflejar un concepto y no un diseño del hombre. Gestiona un discurso que gravita en lo figurativo y abstracto, revelando a su vez el carácter voluble del pensamiento y las emociones circunscriptas a nuestra especie. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.